¿Cuál de estas tres elegirían? Yo la segunda. La segunda, ok. Entonces la segunda, que suena un poco mejor, ok. Entonces justo la buscamos y esa es la que más se ha utilizado, entonces optamos por eso, ¿no? Ayudarle un poquito a veces a los autores para que esas palabras claves les sirvan en realidad para que su artículo se encuentre en las búsquedas. Un traductor científico que es capaz de buscar información rápidamente y de encontrarla rápidamente. Si está mal escrito en español, también lo tenemos, o sea, lo corrijo en español y luego lo traduzco en inglés, pero nada más se traduciría bien escrito en inglés, ¿verdad? Ya sí quedó mal escrito en español, ya es problema del cliente. Pues sí, pues sí, es lo que te digo, ¿no? O sea, es como que muy de lo que tú decidas hacer, ¿no? O sea, es como tu criterio. Si dices, bueno, yo lo voy a dejar, pues es así, o sea, si él lo hizo mal, pues es su responsabilidad. Tienes razón si lo quieres hacer así. Según yo, la viperina es de eucariotes, entonces la están generando en un procariote y eso es importante, creo yo. Ok, ok, muy bien. Entonces eso sería importante de considerar. Todo es en inglés, entonces como que ya incluso pensamos en inglés y ponemos viperinas, ¿no? Pero bueno.